Seamus regresa a WWE y aquí analizaremos el posible retorno del Guerrero Celta, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene SmackDown, estamos preparados camino a Royal Rumble y como ustedes saben siempre se vuelven sorpresas, entre ellos podría ser lo de Seamus, su retorno que sería casi inminente y vendría con dos objetivos, el primer es para tener objetivos camino a Royal Rumble, y lo segundo sería para poder restaurar un poco su ex equipo, porque ya no hay equipo de los peleadores callejeros, ya no hay Butch, ya no hay Rich Holland, se han separado, hoy por hoy Butch hace equipo con Tyler Bate y eso lo dimos cuenta la semana pasada. Ahora, si hablamos de un Seamus en su retorno, sería increíble, ¿saben por qué? Porque hay cosas que hay que poner en orden en SmackDown y creo que Seamus, un ex campeón mundial, tiene todo para hacerlo, recordemos que la última vez que vimos a Seamus fue el año pasado, el 18 de agosto del 2023 en SmackDown, era la última lucha de Edge en WWE y Seamus el elegido en un combate muy hermoso, porque los dos nos entregaron el alma, tanto Edge como Seamus, fue un combate picante de principio a fin, Edge sabía que era su último combate y no quería defraudar para nada a la WWE, y la verdad es que lució increíble, y justamente la experiencia, la jerarquía de un mundial campeón como es Edge, esa noche se tumbó a Seamus y se llevó una victoria, lo que justamente fue el último combate de la Superestrela Categoría R en WWE. Ahora, con el retorno de Seamus, y es que se llega a dar, muchos se preguntan cuál será su objetivo, amigos se viene a Royal Rumble, y hace buen rato que Seamus no carga un cinturón top grande en su poder, y yo creo que esta es su gran oportunidad de regresar, y por qué no ir por un campeonato que hasta el día de hoy le falta, que es el campeonato intercontinental. Qué locura, eh. Bueno, hoy por ahí lo tiene Gunder, pero no creo que se vaya a Rumble todavía, a menos de que Gunder vaya a SmackDown, o el campeonato intercontinental vaya a SmackDown. Pero el otro objetivo podría ser también el cinturón de los Estados Unidos, o el otro objetivo también podría ser el campeonato unificado de la WWE, que hoy por ahí lo tiene bien amarrado Roman Reigns. Lo repito, hace rato que Seamus no es protagonista por un campeonato, y creo que ya le toca. Su última vez que tuvo protagonismo por un cinturón fue el año pasado en WrestleMania 39, cuando juntamente con Gunder, y él mismo lucharon por el cinturón. Gunder ganó esa noche en WrestleMania 39. Ahora vamos a ver cómo le va a Seamus en este posible retorno, si es que obviamente se llega a dar. Yo creo que sí va a regresar. Tiene que poner las cosas claras hoy por hoy en WWE. Así que se acerca SmackDown, New York Revolution. ¿Qué sorpresa crees que habrá en la noche de SmackDown? Deja tus comentarios, por favor, y si has disfrutado de este video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.